¿Cómo están amigos de Barcade? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Donkey Kong Bonanza. En esta ocasión les traemos Donkey Kong 64. Canta, tierra. No voy a cantar, güey. Por favor. Hazlo, hazlo. No, es que ve... Son los esfuerzos especiales, guiño. Te daba el karaoke, güey. Te daba el lyric abajo. Me acuerdo que de morro me gustaba. Al paso de los años, comencé a comprender que era un grave error, güey. O sea, el güey... Está Donkey Kong, güey. Está bien, güey. Baila, güey. Ok. Chido. Está cagado, güey. Le pegas al piso, güey. La pistola ya le perdieron. Pero es que era real. A huevo tenía que meterle, este... GoldenEye pa' niños. Era GoldenEye pa' niños. He's the first member of the DK crew, güey. O sea, irón. Pero te fijas que todos sus demás amigos ya los olvidó, güey. Ya has, güey. Claro, sí. Yo me sentí muy ajeno. Dije, oye, pues ¿dónde está el puto bebé? ¿Dónde está este...? ¿Dónde está Dixie? Sí, sí, o sea... ¿Ahí a poco querían que regresara Kiddy Kong? Que el bebé no es una gran pérdida, hay que mencionar. Sí, nada más. Dixie sí. Dixie sí es una gran pérdida. Es su prima, ¿no? Es su hermana, güey. Que curiosamente, ella sí crece y... Es la chilindrina. Yo le decía que era la chilindrina. Es Coco Bandicoot, güey. Uy, no. Era un Coco Bandicoot-sismo. Que yo nunca entendí quién era esta niña con florecitas. ¿Era Kitty o...? No sé, está Babosón. Este es el mejor... Es lo mejor... La mejor aportación de Donkey Kong 64. No, no lo es. No, no lo es tierra. Sí lo es, güey. Claro que no lo es. Güey, tiene nariz de payasito y es un orangután. Pero es un inutilazo, güey. Es hecha pedos, güey. Velo. Sí, era el humor de hecha pedos. Pero fíjate que Rer eran, aunque no lo crean, por más excelentes que eran en sus técnicas, en cuanto a su humor, pues eran bastante pipí-popó, ¿no? El chiste ahí de Rer, güey. Sí, pues ahí lo vimos en Conker con esta pocosota. O sea, yo sé, ya fue el polmo del chiste de pastelazo, ¿no? Ahí está tu tío, Diddy Kong. Diddy, que Diddy, aunque no lo crean, a mí me fascina la gorra roca que dice Nintendo, ¿eh? Sí. Siempre he considerado un homenaje de que sí es nuevo, sí es pendejo y babosón, pero también es fan. Bueno, sí, sí. Oh, ahí viene el mejor, güey. El mejor personaje, güey. Es como baila, es como baila, güey. Es como Godínez el que salía en El Chavo del Ocho, güey. Sí, es este cómic relief, este grandote babosón. Ajá, güey. Pero... O sea, ¿qué haces? Ahora, estamos jugándolo en su versión de Virtual Console de Wii U, muchachos, porque, aunque no lo crean, es de las mejores maneras de jugarlo. Eso o la de Wii, también es bastante superior al cartucho, pero, pues tal vez si ustedes tienen un 64 y modeado, también pueden conseguir resultados similares. Pero, este, Tierra nos obligó a... No, yo no fui. Mira, está con nosotros, ya seguro lo escucharon, el buen Alacrán, que, este, él lo pidió. No, yo no lo pedí. No, yo soy testigo que sí lo pidió. A mí me obligaron. No, no, ahora resulta que obligó. También está con nosotros el buen Lex. No, yo nada más vengo a ver que cumpla su promesa, Adrián, porque dijo, yo lo quiero jugar. Como de interventor de gobernación. Sí, interventor de gobernación. También está con nosotros el buen Adrián Hayabusa. El Tokayo. El Tokayo. El Tokayo. El Tokayo. El Tokayo. Oye, entra empty, empty. Ah, ya tiene Seify, el cartelón. Tengo un par ahí, porque no tuve que practicar, porque no sabes algo. ¿Qué opinas del stick de Nintendo 64 ahí? Ese fondo del render de DKC1, sí, sí, fanservice. Es fanservice. Hasta ahí va muy bien el juego, güey. Hasta ahí va muy bien. No, yo desde Lyric cantando ya me sentía bien. Pero tienes que agradecerle a tu tío Grant, Kirchhoff, que él inventó el rap, güey. Y lo canta a veces. Ah, vas a empezar desde el principio. Sí, güey, no, es que... Ah, la verga, prepárense. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor uso del expansion pack? ¿Este, Zelda Mayoras? Mayoras. 64, justo en esos años, Donkey Kong 64 fue incluido forzosamente el expansion, pero en Japón no, claro. ¿En Japón tenían que ir y comprar su expansion pack? Ajá. Lo chido está en que Super Donkey Kong también había sido popular en Japón, que era como se le conocía a toda la serie de country por allá. Entonces, correr, inclusive, justo cuando terminaron Banjo-Kazooie, también estaban trabajando en la idea que iba a ser Donkey Kong 64, y era algo muy similar, era casi casi como vista isométrica, no era realmente lo que comenzó. No era realmente un 3D. Oye, es que el desarrollo de condición en el 97, y hablando ahí del expansion pack, fue forzoso, incluso Red lo intentó que el juego no usara, pero gracias a bugs que no lograron corregir ya al último momento, que eran por no usar el expansion, tuvieron que incluirlo abajo. Órale. No, pues... Oye, es que no recuerdo, de hecho, si el juego por traer el expansion era más caro. Yo tampoco recuerdo. Después la expansion servía, por ejemplo, para juegos como Castlevania, que te afinaban un poquito las texturas o... Sí, o sea, ayudaba. Sí, ayudaba. Sí, ayudaba. O este, por ejemplo, Star Wars Razer también ayudaba mucho. Un episode one Razer, sí. Pero eso es opcional, es opcional. Es opcional, puedes jugar sin... Yo mi 64 lo tengo con expansion pack forever, pues porque perdí el jumper. No el jumper, no el jumper, sino la cosita con lo que lo botas, güey. Pero es que hasta con unas llaves puedes sacar. Pero me da miedo, me da miedo. Oye, ahorita estamos jugando Donkey Kong 64, seguramente van a ver que está ahí tu tío King, este... King K. Rool. King K. Rool, que para ahora que va a salir Smash Bros. Ultimate, o probablemente ya salió para cuando estén viendo este video, varios de sus movimientos están inspirados en Donkey Kong 64, inclusive hasta el especial, es la isla esta. Es la isla de hecho, pero sobre todo no, y los skins sí son los de Donkey Kong 64, porque tienes tres skins de los tres juegos de Donkey Kong 64. Sí, algo chido es que el engine, como lo pueden ver claramente, es exactamente el mismo de Banjo Kazooie, y la gente en cuanto acabaron de hacer Banjo Kazooie, inclusive a la medida que se iba desocupando la gente, se iban pasando al equipo que están desarrollando. Gran chiste lo de... ¿De echar la reversa? Ah, es que... El humor de reer, está bien guácala, güey. Sí, porque es británico, al final del día. Sí, no, o sea, King K. Rool es un boxeador gordo, británico, que es guácala, güey. De que ya le ponen ojito, o saltón, de que ya está enojadísimo. No, de que ya se... Abusaban de su cámara, sinceramente. No, pues tenían que lucir, pues. En Banjo Kazooie lo hicieron también. Sí. Sí, o sea, en Banjo Kazooie abusaban. Aparte está padre que todo el... Todo el cutscene es en tiempo real, ¿no? Es algo que el Nintendo 64 no podía darse el lujo de no hacer. De tener cinemáticas. Entonces era... Si tenías trabajar para 64 y no tenías el cartucho de Resident Evil 2, tenías que justo... Ahí está, entonces, tío. ¿Qué tal? Todo el mal. Está cargado porque le ponen voz y todo. Sí, o sea, es la misma voz del cerdo de Diddy Kong Racing, güey. De hecho sí, güey. De hecho sí, güey. No, y tengo entendido que sabes quién eran quienes hacían estos... Los que prestaron su... Se puede decir que su algoritmo o su formato a que hubiera un sonido que fuera de poca... De tamaño chico. Órale. O sea, era Factor 5 quienes hacían este... No, pues que Factor 5 fue también gran... Fue de los pocos estudios que en Nintendo 64 lograron cosas increíbles. Si no fuera por Factor 5, Star Fox 64 no hubiera tenido todas las cosas que tenía, güey. Y después en Gamecube también fueron en estandarte hasta que los tronaron. Los destruyó PlayStation. Los destruyeron. Con LED. Pero antes de eso, acuérdate, Factor 5 lo que hacía con Rock Squadron. Sí, no eran cosas suficientemente de calidad para la consola, güey. ¿Ley fue su último juego de Factor 5? Creo que aquí todo iba bien. Creo que aquí todo tuvo uno más, Lex. Aquí dices, va, va, la casita, güey. ¿Es políticamente incorrecto el póster de una changa? ¿O si está sexualizada en la changa? Es su novia, pero ya sabes, siempre deja. Ahí está la grabadora de Donkey Kong Country. Es su novia y tiene un póster de ella en la... Sí. Pues es que... Es como mecánico, güey. Oye, esa graveta, ¿qué crees que traiga de discos ahí? ¿Qué crees que escuche de Donkey Kong? El DK Rap. Oye, ¿tú crees que es la misma grabadora con la que se chinga a Cranky? Sí, claro. O sea, ve tan guaca, qué tan guaca le es Donkey Kong que el tapete, que el este... Quedó chueco. Que quedó chueco todo, güey. Hay plátanos tirados. Oye, plátanos tirados ahí. Pues junta al hijo. Nadie, si no los juntas tú no los va a juntar. Oye, de ese lado... Ah, y tiene ahí el fonógrafo de su... De su papá, ¿no? Bueno, no, vendría siendo su abuelo. Su abuelo, su abuelo. Sí, su abuelo, es de hecho. Pásale un trapo ahí. Tiene ahí el Dolphin, pues porque era una referencia de... Usa estos códigos que le daba Nintendo a las consolas, ¿no? No, y seguramente con las llovidas ahí se pone ya terrible la choza, ¿no? Ya ha sido un... No, se le... Se le filtra... La polilla se va a poner muy complicado. Se le filtra todo el agua. ¿Será la primera lacrana que Donkey Kong 1? A ver, ahí yo dije, guau. O sea, cuando yo estaba aquí dije, no mames, está bien chido. Genuinamente lo pensé la primera vez que lo digo. O sea, ¿dónde es donde cae esto? Ahorita empieza, ahorita todavía no, todavía no. Ahorita primero... Brass the Wild. Cranky Lab, Cranky Lab. Cranky Lab, aquí ya se volvió científico. O sea, Cranky... Ajá, güey. O sea, pasó de estar huevón en una silla ahí meciéndose a... Pues si hasta gente murió horror, hacía lo que quería con horror. No, pues Cranky se volvió como una especie de volver al futuro, güey. ¿En qué momento le entró a la tecnología si todo el tiempo lo dio? No, pero ya había referencia. ¿Te acuerdas que en Donkey Kong Country ahí tenía su consolita y todo el pedo y jugaba? Y cuando ibas ahí a hablar con él a su casita, güey. Y la señora Doña Deporte también. Doña Deporte también ya tenía ahí... Ajá, nomás que eso ya es triste aquí y ya sale como fantasía. Murió la señora, murió jugando 64. Ahorita que llegamos al primer nivel. ¿Murió del disgusto de jugar Donkey Kong 64? Pues claro, claro que iba a morir jugando 64, güey. Mira, por ejemplo, aquí un problema es la cámara, ¿no? O sea, que no sabes en qué parte está... Oye, y el claxon, este, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la jungla? No, pues es que pasa, no hay otras, los coches. Aquí todavía lo veías y dices, ah, mira, o sea... Qué bonita el efecto del agua y... Está speed droneando algo, ¿eh? Sentías que estabas estrenando tecnología por el Expansion Pack. Decías, no mames, RAM. Y tratabas de cuantificarlo, pero no podías como niño. A ver, quit, maté. Y ahí empieza el coleccionismo. Nadas, 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 este, igual que en Bendy, que es útil, puedes nadar rápido o lento. Retiendo el botón también. Ok. ¿Eso era? O sea, ¿te metieron a ese pinche... ¿Esto nomás es un tutorial? Para recoger una moneda. Sí. Sí, estos son retitos chiquitos para enseñarte a... Esto es para aventar el... Ah, es el tutorial. Ah, es el tutorial, lo hace también. Y eso ya dice, se ve... Pero de morrito, ¿qué tal si te emocionaste? No, pues sí te gustaba, porque era algo nuevo para Donkey Kong. Claro. Bueno, los salientes son como toronjas en forma de camión. Eso me gustaba mucho, que se sintieran así de gomozonas. Era... Ha empezado. Que podía todavía ahí como aventarse un rebotillo. ¿Qué tal la pinche palmera ahí, este, el intento de hacerla como la clásica ahí, renderiadona? Pues medio sí. ¿Y este qué hay que hacer? No tienes que aventarla. Y ya. Y ya. Pues la verdad es que el tutorial es muy más... Ah, bueno. A mí el estado me enseñó el Donkey Kong Country 1, pues... Estabas en el primer nivel dificilísimo con Rambi, nomás. Sí, ya desde el principio te avanzaba. Ah, pues ya aquí ya es un tutorial, tutorial el juego, porque cada vez que descubres un personaje nuevo, medio te enseñan a... ¿Causa cada vez que encuentras un personaje ahí tutorial para él? No, un tutorial, pero te obligan a cruzar como con sus skills. Con sus skills, sí. Te digo, esto del tutorial en juegos de Rer no es nuevo, en Banjo, pero tú también lo tenías. Sí, también lo tenías. Entonces... Eh, pero decías, va, güey, va chido. Pero se sentía más, más, este, orgánico, ¿no? O sea, tú se sientes muy forzado. Aquí esto sí como que no me gusta, como que hay cuerdas ahí flotando. No, pues sí, está completamente desconectado del área, ¿no? Pero yo también, supongo que la gente cuando... Está jugando cosas como Girls the Wild y se va a un dungeon, se sienten que... ¿Alienado? Tan, tan unido, ¿no? Échate ahí la maroma. ¿Cómo haces la maromera? Es como si fuera el salto largo de Mario 64. Ah, ok. Qué gran descripción. Sí, o sea, lo haces de la misma manera. Ya vine, tío. Oiga, ya, déjeme salir de aquí de sus mamás. Ya, se toma sus fórmulas. Oye, si le está entrando duro, ya... Está entrando duro. Ah, no, pero a ti te está dando para que tú seas su sujeto de prueba. Una escalina ahí para... Simeon Slam. Es básicamente el... El golpe en el piso, ¿no? El golpe en el piso, sí. El sentón, vaya. Sin algo rubo, vaya. Tranquilo, tranquilo. Nada, tranquilo, güey. Ah, ok. Aquí veo a Lex muy tranquilo, ¿eh? La vida pesada, ¿eh? O sea, ahorita estás en la isla Donkey Kong. Estoy en la isla Donkey Kong, en mi casita. Entonces vamos a... Y a todo esto, ¿cómo los atrapó a todos tus amigos ahí? Los chingodos. Los inmensos. No se ve tan mal. Lol. Te digo, esto de niño, ver estas fuentes de luz y las sombras y todo, sí... O vos sí decías, no, man, es cambió. Es expansion. High dynamic range. Ajá, es expansion. No, pues sí sentías que tu 64 estaba muy superior, y claro que sí. Ya sales a la línea exterior. Se sentía más mamadito, ¿no? Sí. Y si no me creen, vean otros juegos de Nintendo 64 para que vean... La diferencia, sí, es bastante. Tú tienes estas corcholatitas. Bueno, a mí se me hace que se me quiera que son como corcholatitas. Sí son. Son casquichitos. Sí son, no, no. Estas sirven para transportarte siempre y cuando consigas... El otro corcholatita con el mismo número, ¿no? No, no. Pero te tengo que ir aquí con el gigantón este mensote. Para que te abra el número. Y él es el que... El que te abre todo el como hub, ¿no? Ajá. Sí, o sea, cada vez que pasas un mundo, él te abre... Te da una llave. Pasas un mundo, te da una llave, vienes con este compadre y... Y que es como un babosón, güey. Es un mensote. De hecho, hasta se llama baboso, güey. Sí, claro. Ah, güey. A ver. Ya, pues. Ah, déjame entrar al primer. Es que... Saben yo, los videojuegos se fueron a la verga en cuanto les metieron las historias, ¿no? De cierto. El martín como se emocionó, provocó un temblor y eso hace que una roca... Se rompa. Y a la distancia que está. Debería haber... No tiene sentido. No tiene sentido porque además estabas en una isla. Y aparte explotó. ¿Te acuerdas del... Oh, banana. ¿Sabes qué estaba bien chido en los juegos de Rare? Que te hicieran una versión que fuera un romhack Just Gameplay. O... Solo juegos. Solo juegos. Así que te pongan así en cuanto sales y ya estás listo. Yo me acuerdo que de morro... A los putazos, güey. Con Banjo-Kazooie había... O sea, no es que hubiera tantos textos, pero sí era de repente mucha conversación. Sacando textos. Que ya este... Que ya había un momento en que ya no sabía qué pasaba en la historia. Ya el único objetivo era seguir. Sí. Ya no había otro. Aunque sí, este sí exagera un poco. La verdad. ¿El coleccionismo de cosas habrá empezado a partir de Rare? Ahorita le estoy tratando de hacer memoria. No, yo creo que desde el... ¿El Colectaton? Desde el Super Nintendo. ¿En qué juego? Por eso, pero es Rare. Estamos hablando de que si era... Sí, o sea, por parte de ellos sí, pero no fue en el 64. ¿Algún otro juego que te acuerdas cuando había Colectaton así como en... Lo que decíamos... Pero es Rare. Lo que decíamos el otro día, por ejemplo, en Mega Man X3, que ya puedes recolectar un montón de cosas. Es de King Kong Country 1, 2, 3. Sí, claro, también. Mario 64. Vamos con tu... Mario Galaxy. Vamos a Sábado Sal. Y dice, ¿por qué murió? No tengas miedo. Solo soy yo, Rinky. Ay, güey. Dice, ve, güey. No, no, esa es mi cuerpo. Ay, aparte... Desde Donkey Kong Country 3. Sí, o sea, rompe la cuarta pared del juego y usa de repente referencias a otras cosas. Estoy contigo en espíritu. Sí, güey. Ah, qué tristeza. Qué miedo. Usó sus poderes, este... Gracias, abuela. No, pues sí. Tampoco es que la recordaras, ¿no? Sí, era medio inútil. O sea, de niño cada cuándo pensamos en la viejita, este... Nunca, güey. Bueno, traía andadera, yo creo, ahí. Ahora, de inicios. Banjo Kazooie o Donkey Kong 64. Banjo Kazooie. No, Banjo Kazooie. Sí, Banjo. No, en Banjo Kazooie ya estabas jugando. Sí, no, ya estabas casi pasando el periódico. Esa era mi pregunta. ¿Cuántos minutos? No, acá. O sea, acá. No, de suerte yo creo que ya llevamos casi 20 minutos y todavía no hay acción. Apenas llegamos al primer. No mames, ¿y así es todo el juego? No, es nada más al principio. Como que está atrapado y festeja No, pero no está atrapado Creo que lo está viendo a través de un modito Es como si fuera Ya logró pasar Hay como una especie de Este es el primer nivel Que está igualito al pinche Hub También se la mamaba Porque fíjate, usaban unas texturas Ahí meadas Y les ponían abajo degradados Para que se viera como si fueran diferentes ¿Ves esas texturas? Eso es lo que a mí no me convence mucho ¿Por qué, güey? O sea, entiendo que obviamente un chavo con corbata Es la misma explicación Es la misma explicación que te puedo dar De cómo es que Spiderman se cuelga a veces Y no se ve dónde cae la telaraña Pero así es la selva Esa ya es hueva de diseño Qué bárbaro Eso es algo yo creo que Justo Retro Studios cuando dijo A ver, vamos a hacer que todas las plataformas Tengan una razón de ser Que sí lo hizo para Tropical Freeze Y para Returns Creo Que justo Sí fue algo que Que consideraron Después de ver esas putas Lo juro, güey Todo estaba más justificado En esos juegos Aquí es como que echa todos los assets Y lánzalos a ver ahí dónde quedan Muy al estilo de los últimos niveles De Super Mario 64 Que ya era así como lo que sobró ahí Aviéntalo Casi todos los niveles en este juego son así ¿Pero qué tanto crees que te importaba eso en esa fecha? ¿Era que estamos hablando de 97, 98 de este juego? 99 es este Ah, es 99 Ajá O sea, con tantos experimentos en juegos poligonales Había cosas peores, te aseguro Y por ejemplo Aquí esta es la Cuando cambias de Pero obviamente no creemos en ningún Ah, o sea, los vas rescatando supongo Los vas rescatando Y puedes cambiar los Puedes cambiar de personaje en este barrio No, no lo puedes cambiar Ni tiempo real Tienes que regresarte Y eso era Una de las cosas más tediosas O sea, que puedes estar Hasta el final de un escenario De un Dungia Y necesitas un personaje en específico Tienes que regresar todo Sí Sí, hay varios de esos Ok Sí, hay varios de esos Ve, ve con tu tío Zorfier Hijo de su madre Este es de los peores Este Funky A mí no me gusta Su estilo militar ¿Qué es ese funky, güey? Oye, él era No mames Era un pacifista, güey ¿Qué le pasó? Era un surf O sea, él era un surfo Era un güey Este Era mecánico Pero no era pinche No era militar, güey Esto obviamente salió No, ya si se volvió loco de militar Ya le dices Oye, pues te puedo No, pues esto es una de esas ideas Con Kerbatford De yescas De militarizar los juegos Casi, casi Pasó de ser Claudio Yarto Hacer este Era en la época Hacer Luis Miguel En la incondicional Pero oye Oye, la cámara Si te está dando un buen La cámara es uno De los problemas más grandes De este juego Digo En muchos juegos De 64 Siempre fue un Un problema Pero sobre todo En este Si es este Caprichosona Es automática Che, si se autocorrió Y ya rescatamos a nuestro Bueno, vamos a rescatar Que no lo tenía Que no mames Si, que no mames No mames No mames, Diddy Si, ese flaquito Mete la panza Y, este, no Ya tenemos este El arma Y si esa arma Te la dio este ¿Por qué él no vino a rescatarlo? Sí, claro ¿Por qué Funky no vino a rescatarlo Si él tenía el arma para hacerlo? Pues ya ves Es el que era militar Y eso ya está aquí al lado O sea Aparte Sí, o sea Está ahí Luego, luego Pues no quería Pues No quería ayudar ¿Cuántos niveles hay? ¿Cuántos niveles hay? Pues son siete Son siete Son gigantescos O sea Este está conectado A un punto Ya Violencia No, pues pura violencia Aquí Ya Un cocaso En el osito Aquí con este Como Elvis Este No sé Está bien raro este personaje Este salió de Este salió en Conquer Este salió de Sly Cooper Amén Este no era de los que estaban ahí Con el padrino en Conquer Y ese brother Es el que te deja Como mejorar Tu chingadera No, no, no No, este Hay unos enemigos Que están bien mamados Y cuando los matas Te dan un Un blueprint Un plano Y se los traes Y te dan Un Un plátano dorado De recompensa ¿Y qué haces Con el plátano dorado? Ya salí Ya salí Te lo comes Te lo comes Y te dices ¡Mmm, qué llico! Así Así Mira, otra cosa Squawk Squawk sí me late Estos son como pequeños retos También de Tipo como Hordas Que tienes que sobrevivir Y matar a todos Pero con un centenazo Da ¿Qué tal, eh? Su efecto de luz Había como un multiplayer En esta Así, ¿no? De forras Sandía, sandía Porque aquí La energía era sandía O sea, son cuatro golpes ¿Por qué la energía De sandía, güey? Ni siquiera le gusta eso Come plátanos, güey Igual menos en el Conker Era chocolate Eso tenía más sentido Esa manera zen De pasarlo, güey De la cara Lo más así Parado Sentón Como si fuera de esos Que como incursaron En Smash TV ¿Cuántas horas crees Que le habías dedicado A Adrián en este juego? Lo peor es que en su momento Si lo acabé con todo Con todo Todo Es, pero Por todo el backtracking ¿Qué es todo? Este A la crisis Juntar todas las monedas Movimientos Las bananas Ajá Son como cientos plátanos, ¿no? Sí O sea, es este Oye, el problema es el backtracking Ya cuando tienes a los cinco ¿Qué porcentaje llega a este juego? 101 101% Hace mucha referencia Al primer juego Más que a los A los otros A los otros A los otros Mira, aquí como ya tengo el arma Ya le puedo disparar a Ah, pero la verdad Lo chido era que en el lago Así también cambia La verdad Sí, es música dinámica Igual que en Bando La música está padre Hasta eso sí Sí, se escucha Pues se oye como ese Huevo, huevo De red Este Con los efectos Que era como puro sonido De caricatura clásica ¿No? Como puro chifladito Y kazoo Sí Sí Que la música Pues la hizo Ah, son tres Los que les tienes Sí, son tres Otro era Esas corcholatas Entonces, ¿qué hacen? Son warps Son warps Entre el Dentro del nivel Porque si hay niveles Que se extienden demasiado Y te ayudan Para el backtracking Pero aún así Aquí creo que desde aquí Puedo pegarle Sí, se lo sabe Sobre No, pero sí se lo sabe No, pero sí se lo sabe Te lo paso, chavo ¿Quién lo compró El día de lanzamiento? Yo sí No, yo también No, yo no Yo no Yo después, pero Yo sí les debo de ser sincero Yo no lo jugué El que lo jugó fue mi hermano Y él sí me dijo Hace poquito le pregunté Oye, ¿qué te pareció a ti Donkey Kong 64? Me gustó Estaba padre Era como un baño O sea, él todavía lo sigue recordando con cariño No sé si lo volviera a jugar Si cambiaría o sería igual Es que tiene cosas interesantes a final de partida Yo estaba perdidamente enamorado de mi Playstation en este año Muchos cambiamos bandera, de hecho Pero pues es que todas las series que nos gustaban ya estaban ahí Y sí se veía mejor esto, pero también O sea La neta es que si veías que alguien cercano a ti lo tenía Pues le decías, ah, pues luego me lo presta Y te decía, y no, es que le tengo que prestar también Era caro, ¿no? El expansion Es lo que estaban tratando Yo recuerdo si era caro Un poquito más de lo que Pues trae el expansion pack Yo me acuerdo que quien lo compraba Y muchos lo compraban nomás por el expansion También te vendían el expansion por aparte Sí, sí, venía en una cajita por separado Hasta con su piecacita esa para sacar la jumper Nosotros cuando finalmente íbamos a comprar el Majora Pues sí fuimos a comprarlo Pero por aparte yo me acuerdo que lo compró piano Era mejor trato comprarte un juego con expansion Que compré el expansion por separado Tenías algo adicional Sí Eso era Yo siento que eso fue un buen punch Aquí lo que pasaba es que Hasta cierto punto el juego no te dice mucho lo que tienes que hacer En ciertos momentos Y si es Ah, ya puedes agarrar a ti Y se empieza a hacer un poco más complicado O sea, lo que O sea, sí encuentras como un ritmo de lo que tienes que hacer Pero para un morro Sí era una aventura un poco más compleja Sí, definitivamente Ajá ¿Qué opinan de los accesorios del Nintendo 64? Pues mira, había rumble pack Ajá Como costaba trabajo repitarlo a veces Estaba también el controller pack Que era para navar Para Pokémon, para Pokémon Stadium Ah, no No, no, no Para este juego como Turok Turok International Que necesitabas un solo controller pack Nada más para ese juego Ajá Era por páginas Para jugar los juegos de Game Boy Que era el transfer pack El transfer pack Que funcionaba con Pokémon Stadium 1, 2 Que funciona horrible El otro lo estaba viendo ¿Sí hay mula feo? Mula terrible A mí en Imagínate Yo tenía recuerdos De que ahí se me acabó la pila Pues prendo el 64 Y juego Y estaba este Y ya, ¿no? ¿Qué otro accesorio? Bueno, era con Mario Tennis Mario Golf Este Pokémon Stadium Creo que con Perfect Dark También funcionaba No estoy muy seguro Ahí sí También tuvimos el micrófono Para Pokémon Para Hijo Pikachu Ajá Y ya, ¿no? Y párale Yo creo Sí, creo que ya fuera todo No, ahí el tema Del Expansion Pack Fíjate que es Que aparte de los juegos Que ustedes ya están mencionando Hay algunos otros juegos Que tienen como ciertas Mejoras Inclusive Cosas como Castlevania Legacy of Darkness O el Infernal Machine De Indiana Jones Tenía Una Mejora De resolución A 640 Por 480 En lugar del Creo que tenía 480 ahí, ¿no? Sí O sea, si te podías sacar ahí Este También para Para Duke Nukem Zero Hour Duke Nukem 80 Heaven También creo que lo usaba ¿Y ese qué hace? No, no No, no No es el movimiento Con los instrumentos musicales Que te da Ah, sí, es cierto Algo extraño Es que Space Station Silicon Valley Un increíble juego Ahí de los creadores De GTA Trashean Si tiene el expansion A veces Trashean Cuando está dentro El expansion pack O sea que no había Compatibilidad para ese juego Solo ese Ese es lo único Este te da Blueprints, ¿no? Este brother Ajá Y dependiendo del color Del pelo Es el blueprint Del que te da Ajá Entonces Pobre Yarto Ahí Entonces la bronca Es que Justo aquí es donde Te empiezas a dar cuenta De que hay que juntar Un montón Un montón de cosas O sea Aperta 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 Es que aquí no puedo Corregir la cámara O sea Es este No mames No puedes cambiarla O sea Si puedes hacer el cambio Pero no puedes De un lado a otro Es que más que te da eso Entonces Control de tanque Es que se autocorrije Solito Entonces Es muy muy molesto Aquí no puedo pasar Porque Estos son de plumita Son con la Con Trixi Con Kazui Entonces aquí es cuando Te das cuenta De que Chín Porque Los siguientes Estoy a punto De vomitar Porque los siguientes Cines los consigues En los siguientes mundos Entonces ya te das cuenta De que Chín Voy a tener que regresar A estos mundos Y eso me imagino Que es súper común Sí En todos los juegos Así O sea A diferencia de Banjo-Kazui Que podías pasar los niveles Y completarlos De un jalón De una primera vez Aquí si era Backtracking Sí o sí A todo esto En cuestión de dificultad Que tan difícil O no es No No es muy difícil De hecho Lo que te das dificultades Son los controles Realmente Fuera de ahí Es un juego Bastante sencillo Tal vez los jefes Eso dice Los jefes Más o menos Tienen maña Pero Por lo menos El de las plataformas Que son como estos pilares Que tienes que ir saltando Entre pilares Y eso De morro Era bastante Complicado Complicado Sí Pero Que también Algo bueno De este juego Es el Que trae El arcade Del Donkey Kong Original emulado Eso sí Está padre Sí Eso sí Es de las cosas Chidas También algo Muy chido Es que técnicamente Tiene cosas Que rara vez Justo vemos En el Nintendo 64 Pero no esta manera En que la luz Afecta a los A los A los personajes A los personajes Oye ¿Se murió también El pescadín? ¿A poco estaba ahí? Pues ahí había un cadáver Ahí colgado A ver Fíjate que La gran decepción Para los fans De Donkey Kong Country Es que En lugar de Ser niveles Que te reten A plataformas Pues se trata De una serie De procesos A los cuales Tienes que De tareas Las cuales Tienes que cumplir No digo que No digo que No sea Este Terrible O sea Más bien Lo que estoy diciendo Es como Como la secuela De Donkey Kong Pues No es la fórmula No, no No quieren más Tenerlo Es como Es más Banjo Que hace Inclusive Creo que Banjo Que hace Es mucho más Sin ser Como Fuego de plataformas Creo que aquí Estaban como Es muy experimental Pero también Quien sabe Que Hay tanta Incluyó El hecho De que Para esa época Te transformas En RAM Sí ¿Qué tanto En Probablemente Se lo daba El conteo De polígono Para tener A los dos Este es Para el jefe Vaya Vamos a ver Es que Quitamos 60 Platanitos Sí 65 O sea Si Si eras Un morro Que no sabía Inglés Es lo que Te digo A mí A mí De morro Aprendiendo Apenas Inglés Bien Y al final Como en Banjo Kazui Ya no se ve Ni de qué Se trataba El juego Era solo Avanzar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Y ya no entendía Lo que estaba Ocurriendo Qué bizarro Eso O sea Que lo alimentes Con plátanos Y lo engordes Bueno No sé Yo lo siento Muy con Es que es previo Más que con 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 El ser Una Original No se siente Tan Echar una Perder A mis Personajes ¿Sabes qué Parece Te acuerdas Por más Que con Racing Sea También De juegos Muy recordados Que en algún momento Le daremos Ahí una Checada Está roto Y también Hay un punto Del juego Donde la aventura Ya no es divertida Porque se vuelve Un colectatón También se vuelve Un colectatón De las monedas Y los globos Y un montón de cosas También creo Que Kirchhoff No le hace No le hace Bien Al soundtrack O sea Y entiende El estilo De Kirchhoff Pero La neta Es que La personalidad Si se pierde Mucho Si se hubiera Optado Probablemente Por Otro tipo De soundtrack Que se pudiera De diferenciar De manera Más marcada A Kazoo También Estaba Chris Overland En la programación Entonces Pues La Casi La voz De Kazoo Basta O Abas Y O Aguas ¿Qué? Está padre El efecto Que hace Que se ondula El piso Cuando Se ve padre De esta manera Una forma De demostrar Que el Expansion Pack Funcionaba De algo Mira como se ve padre Fíjate que el sketch está interesante La mecánica está padre Lástima que en los sketches repiten Los sketches son más difíciles Pero es como que ya en su tiempo Lo grabaron en las sketches y decían Bueno eso y nomás pone más Me decía Chirco que Para él el momento en el que Iba a conocer a Millamonte era muy importante Y que nos cachó en el baño A alguien compa Creo que en una de estos lanzamiento Así jugando Jugando Pues es que si hay humor de eso Si yo veo un folky Este en mi injitorio Y lo veo con pants Pues igual estamos en lo En lo primero y lo chingar Pero hay gente que tu ídolo te cache En ese momento Es que en realidad si En realidad si eran La anécdota por ejemplo con el Es eso o sea es Era un dude de la oficina Se cagaba pero en serio Pero echaba unos buenos De buen tamaño y lo llevaron a videojuegos O sea le hicieron honor a sus Ese también imagínate que olor Si también no manches Ve ahí por ejemplo por la cámara Ni se vio donde estaba No ves nada Ya por ejemplo ya nos podemos salir Yo creo que lo hicieron con tal de no tener Clipping en el En el nivel Tan cabrón ahí adentro En algo tan Una pregunta Adrián Me dio la idea de que estaba Cambiando el clima mientras estabas jugando O sea de repente se vino el agua Empezó a llover Antes de entrar Porque incluso se acercó a la cabina de Cranky y ahí ya estaba lloviendo En esa sección donde está Cranky siempre está lloviendo Ah ok ok Pensaba que si había La misma de la luz Y ahí necesitas aventar tu Cacahuate Adrián Justamente voy por Por Didi Que a Didi quitan Al menos aquí si le Si le respetaron la maroma La vuelta de carro si la respetaron A ver a ver Si si le respetaron Pero ya tienes el arma ya no? Eh no No ni tuve por el arma No pues sin el arma no vas a poder hacer nada de Como en la vida real Toma dos hay gente que vive sin el arma Allá abajo hay monedas O sea eso es lo que empieza Empieza a dar cuenta gente de que No si pero es cuando te empiezas a dar cuenta de que con cada personaje Tienes que juntar monedas Con cada uno hay plátanos Con cada uno O sea que no es blueprints No pues si entonces está Es puro coleccionismo Y eso es lo más tedioso del juego Y creo que también abusaron de meter tantos personajes Yo creo que 5 era demasiado No veo necesidad del puto orangután payaso Nunca la veo A ver escoge uno al orangután payaso o al babotas Babotas Yo me quedo con orangután payaso Yo también siento que orangután está más gracioso También vele la sonrisa este y con bazooka atrás Debían de haberse dado cuenta a tiempo de que estaba convirtiéndose en un maniaco De hecho ¿Por qué esos lentes? Son lentes de Ringo Starr Sí Sus botas están buenas Oye brother Tienes un problema Aparte se ve que es de esos De que es como tu tío que tiene pedos con teorías de conspiración Se ve que eso es funky De que es amigo de Mausang O algo así De que es amigo de Mausang La música está suave Pero te digo O sea Está chido Y yo también me gustan mucho los soundtracks de Gran Kirko Pero no queda con el ambiente del juego David Wise que había puesto Ah no es que ahí si no hay comparación Y Evelyn Fisher en el pasado O sea si se siente como Como a ver Pues Donkey Kong era hasta Hasta como místico ¿No? La rola De las ruinas Las rolas de Aquatic Ambience Sí O sea todas eran como algo Que lo mantenían Lo mantenían como un misticismo mensón Que era el entorno de Donkey Kong Country Y creo que acá ya se Se va directamente a la payasada Y al Y al Trompetazo de Kirko ¿No? Sí Que él siempre ha sido así O sea Ah como hacer Como Bobo y tonto ¿Cómo se va a hacer así? Sientes que en cualquier momento Te van a poner Moon Boss Mountain wey Neto Y todos sus Soundtracks a partir de Banjo Kazooie Los escuchas igual o sea Igual No El de El de Mario y Rabbids Les quedó Ah ese sí Pero fue que agarraban las rolas de Mario wey Ah Donkey Kong Por ejemplo Sus rolas también de A Hat in Time Ah bueno sí Se sienten Se sienten así como Ah esto es Banjo La de Luke Lele Todos están bien Perdón No pues incluso el Castle of Illusion El remake Lo hizo él Y el soundtrack Y se escucha como Banjo O sea es este Así tal vez ya ni es Banjo Pues es el estilo de Kingston Es el estilo Es el estilo La armónica Pero es tan peculiar que La marimbita es su Su toque Es muy particular Y su El de ojos altón De Donkey Kong Ve los Ah Siento Siento que Peculiar nada más Para hacer como Justos con el juego Ya sin Sin que se preste exageraciones Creo que Es O sea estamos quejándonos De que se parece a Banjo Kazoo Y definitivamente consideramos Que Banjo Kazoo Es un buen juego Ajá Lo que La queja que hay aquí Es que probablemente No se siente fiel a la serie Country Pero pues también El nombre no dice Country En algún lado Ajá Es un Donkey Kong 64 ¿Y con qué Vinculamos 64? Con gráficos tridimensionales Ajá Ajá El problema es que después de esto Donkey Kong No regresó a ser nunca igual güey ¿Sabes? De hecho no regresó hasta Wii ¿No? Ajá Curiosamente Pero antes de Returns Tuviste No Tuvimos este Carreras de barriles güey Ajá Pero así como de aventuras No hubo otro Donkey Kong Ajá ¿A ti te hubiera agradado ver esto Este Donkey Kong pero con Estilo tipo Mystery Maker? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea tal vez O sea tú me estás preguntando Que si me hubiera gustado ver Como un Yoshi's Story Pero Donkey Kong Country Sí Probablemente más que esto Tal vez Yo creo que mucha gente se esperaba algo así Pero no mames De Rare esperaban la La punta de lanza de Técnicamente Para el 64 Pues O sea Imagínate Toda la bola de culeros Third parties Dejaron solo al 64 Güey Era Rare y Nintendo Con Hoxon Y pasó más o menos similar en GameCube También no hubo tanto apoyo Hoxon, GameCube O sea O sea Poquito de Treasure A veces Konami Konami sacó muy poco Capcom al final Creo que nada más sacó Cat con Resident Evil ¿no? ¿Qué otro juego es esto? Técnicamente Ah, el de Magical Ibaiyashi Ok Este... El otro third party No tienes eso Bueno, pero ¿sabes quiénes sí entraron mucho? Trae esa madre Desarrolladores ¿Cuál? El Magical Tetris de Mickey Mouse De Mickey Mouse Está muy chido Es muy bueno Le entraban muchos desarrolladores estadounidenses Al juego Al Nintendo 64 Entonces, ¿qué este... Alacran? ¿Qué veredicto le tienes? O sea, ya vas a entrar a huevo desierto ¿eh? A huevo el dos desierto Siempre Tres playas No, digo, yo le tengo cariño por la época Que realmente A mí la verdad Jugué esto muchísimo Porque no tenía nada más que jugar realmente O sea, pero Y a veces la nostalgia así nos llega un poquito ¿no? Pero... Después te das cuenta ya con los retomas Que sí, sí tiene muchos fallos Pero, pues aún así Sí, yo le tengo cariño Y bueno, digo Pues denle una oportunidad La verdad Le pueden volver a jugar En Wii U es grato Eh... Pero ahí te va... Ahí te va este Alacran Que te pusieron en una isla desierta Y tienes... Y solo tienes Donkey Kong 64 Donkey Kong 64 ¿Tienes Banjo Kazooie? ¿O tienes Conker Bad Fur Day? ¿Cuál te llevas? ¿De esos tres? Sí No, Banjo Banjo a mil veces A mí me encanta Banjo Porque es como esa combinación perfecta entre niveles, historia, humor, este... Porque, por ejemplo, Conker está muy padre en humor Pero creo que los niveles están medio mal diseñados Órale... Pero... Yo creo que lo dices eso porque te hizo sufrir bien feo la... La sierrita de Bajo el Agua Era... Era abusiva Sí También era padre... O sea, como narrativamente creo que Conker era superior en el tema de que todo el tiempo decías No mames que van a ir ahí... No mames que van a ir... Y sí... Y sí... Era un nivel de caca... O sea, sí... O sea... No, no... O todo el tiempo... Por ejemplo, cuando es la misión esta de salvar a la vaca esa que se va a cagar... Ah, sí, no... Era como... O sea... Es que era... Que tema recurrente hay aquí, ¿no? O sea... Tenía cosas súper fuertes... Incluso a mí... Yo me acuerdo que a mí me sacó de onda cuando peleas contra el cavernícola y le mordes la nube... Y le... Le tumba el pedazo... Le arrancas el pedazo a la nube... Sí, se me hizo nube acá... Sí, o sea, sí es como... Oye, tranquilo... Oye... Sí, o sea, sí... Sacrificas al dinosaurio que lo estás ahí trayendo como bebé y así valiendo... Ah, sí... O sea, tiene momentos... Y lo sacrificas... Sí, o sea, sí tiene momentos... Yo nada más... Esa transición, eh... Yo nada más me... O sea, para que... Nada más darte un ejemplo de cuando estaba morro... Para llegar aquí... Fácil me tardé una semana, bebé... ¿Una semana? De que... O sea, jugaba... No jugaba tanto, poco, mucho... Pero... Me empecé a desubicar mucho en el juego, bebé... También tal vez para la escasez del Nintendo 64... Un juego así de... De longevo... Era justo lo que se requería, ¿no? Sí, claro... Era que te mantuviera ahí como apendejado... Pues es que en el 64 tenías dos juegos al año y... Ahí está tu poste... ¡Ah, madre mía! ¿Qué es eso, bebé? No, ya... Ahorita pasa eso... Te mata... Me picó un ojo, bebé... Sí, ya... Y aquí... Ella lo que hace es que te da los instrumentos... Para abrir ciertas... Uf... ¿Qué tal su rola? Que suena como... Y siempre le han puesto rola sensual, eh... En el primero también tenía y te mandaba besitos y todo... Sí, es cierto... Pero entonces Candy aquí... ¿Ya estaba en una relación formal con Donkey o no? Sí... Los segundos siempre han estado medio... Siempre han sido formales, ¿no? Digo, en la caricatura estaba... Mira, allá tiene su cuadro, eh... Allí tiene su cuadro, eh... Pero tiene telarañas... Sí... Eso sí está mal... No le pasa ni un trapo... Sí, no, no... Este... Igual de puercos los dos... Igual de puercos... Oye, ¿este nivel mejora, este... Alacrán? Híjole, la verdad no mucho... No mucho... Ah, chingada... Pero realmente también... Mi queja principal con este juego es que... Sí se sintió mucho menor en cuanto a calidad... Después de Banjo Casual... Eso es lo que más me desgustaba... Pero es un episodio, sin lugar a dudas... De... De... La historia de Donkey Kong... Y la verdad es que... Pues en Bonanza lo pedían mucho, ¿qué te digo? Pues sí... No, y también este... Acaba de aclarar que estos personajes nuevos... Creo que no los volvimos a ver más que en... Sí, mire... Los vimos a... 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 A Payaso Baboso... Lo vimos en Wii... En el juego del de Battle Blast... Ah, claro... Este... A Payaso Baboso... Este... A Trixi... Creo que sí la vimos en otro juego... No, pero se llamaba... No se llamaba Trixi o sí... Se llamaba... Se llamaba Tiny... A Tiny Kong... Que de hecho hasta... Se llamaba además Trixi... Dixi... Trixi... Sí, sí... Este... De Tiny salía en... En Diddy Kong Racing... En el de 10... Ajá... Sí es cierto... Sí es cierto... Sí... Y luego salía más buenota en... En... En Barrel Blast también, ¿no? Sale también ahí... Ajá... Pero... Este... Cuando salgan en... Cuando salgan en... Este... Cuando salgan en Smash... Ya de personajes jugables... Ahí ya espántate... Que salgas a Candy... Y con todo... Y las... Shishotas... Sí... Que también este... Ahí en Conker... La novia... También estaba medio... Sexualizada... Sí... Aquí... La conejita... Sí... Mucho... De hecho... No, no tanto como eso... No, pues estaba en la disco... Ahí hasta bailando... Ah, sí es cierto... Es que la capturan... Y la ponen ahí a bailar... Sí, no, no... Oye... Pues este... Un placer... Que nos hayas mostrado... Este... Bien decía... Ayer estaba viendo un video... Que decía... Que las cosas... Malas... También tienen como... Hay... Hay cosas malas... Que son buenas... O sea... Que hay... Que hay cosas... A las cuales... Probablemente no sean... Eh... Tan buenas como otras... Pero como que... Uno le puede tener como cierto cariño... A... A esta pieza de... Mucha gente le tiene... Un montón de cariño a este juego... Sí... Y lo pegan mucho muchachos... También sí... No... No nos hagan caso... Si ustedes lo disfrutaron un chingo... La neta... Eso es lo más importante... Sí... Y quédense con el buen recuerdo... Yo tengo muy buenos recuerdos de este juego... Pero sí... Ya cuando lo analizas... Pues sí te das cuenta de sus fallos... De sus carencias... Sí... Nada que ver con un Ape Escape... Por ejemplo... De su... No... Pero Ape Escape era... Completamente diferente... Era mucho más frenético... Era niveles mucho más cortos... Pero no mames... El diseño de Ape Escape estaba... Súper... Súper chido... Porque tenías que ingeniártelas... A usar como gadgets... Sí... Era muy diferente... Plataformas creo que es superior... ¿No crees que haya influido más que nada... Que los juegos poligolales... No han envejecido muy bien? Sobre todo los primeros... ¿Tú crees? Yo creo que sí... Si jugamos... Yo creo que en estas alturas... Jet Force Gemini... No creo que se vea tan bien... Como lo recordó... Ah no... Jet Force Gemini no se ve nada... No envejeció nada bien... Pero por el framerate... Star Wars Episode I Racer... Neta... Parece que estás viendo mermelada... A velocidades extremas... No... Yo sí le tengo mucho cariño... A cómo se ve el Play 1... No en 3D... También hasta el Nintendo 64... O sea... Un Ocarina of Time... A mí se va a hacer bonito... Sí... Pero es mucho más limpio el Play... Sí... Pero... Gracias Tierra... ¡Nos vemos! Gracias también al interventor... Lex... No... Gracias por... Hacerme participar de esto... Al interventor de Gobernación... Este... Que estuvo aquí... Dando fe... Y legalidad... De este... De este... De este evento... Sí... Estaba aquí supervisando... Que Adrián sí agarrara... Todos los plátanos... Posibles... Gracias al buen Adro... Por acompañarnos... Gracias a ustedes... Sí fue un... Un... Un viaje de apítere... Sí... Raro... Porque yo no tuve 64... Lo jugué ya muy muy grande... O sea... Te estoy hablando de hace unos 7 años... Que puede conseguir uno... Pero obviamente se lo vi... Y ahorita que... Que me empapé de información con ustedes... Pues es... Pues es una experiencia rara... Ten cuidado con eso de... Ten cuidado con eso de empaparte... Adrián... Pero qué bueno que tuve play... Yo también... Oye... Este... También gracias a quien... Estuvo soportando los controles... Y la cámara culera... El buen Alacran... Este... Un placer Alacran... Ya sabes siempre... No pues aquí lo prometido... Es darle a muchachos... Ya está... ¿A quién se lo habías prometido? ¿Qué sigue? Alex... ¿Qué sigue en Donkey Kong Bonanza? Este... En Donkey Kong Bonanza... Probablemente sigue... Este... King of Swing... Y Returns... Y Returns... Ese se me dan ganas... Va a haber bonguitos... De a 4 jugadores... Claro... Claro... Ahí cortó... Ah... Donkey Konga... Donkey Konga... Para traerme mis bongos... Y echemos competencias... Oigan... Cuídense mucho... Este... Gracias a los Patreons... Por hacer posible... No solo esta serie... Sino todos los contenidos... Del canal... Les mandamos un abrazo... A todos los que nos ven... Yo soy Asher... Y por supuesto... Phone Alive... Seems like... Ten... version... Skarak... Viamos a90k... H